El mar, jamás mía, y es la día de final, de tu vida, quiero vueltas en el mar. El mar, jamás mía, y es la día de final, de tu vida, quiero vueltas en el mar, y es la día de final, de tu vida, quiero vueltas en el mar. El mar, jamás mía, y es la día de final, de tu vida, quiero vueltas en el mar. El mar, jamás mía, y es la día de final, de tu vida, quiero vueltas en el mar. El mar, jamás mía, y es la día de final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!